¿Qué es la lasaña de berenjenas? Hola, hoy vamos a hacer una lasaña de berenjenas, una receta muy fácil y muy rica. Se usa una berenjena o dos, dependiendo de la cantidad de gente que sea. Salsa de tomate, muzarella, un poco de queso parmesano, aceite, orégano y condimentos. Y un poco de pan, yo usé el pan que hice en otros videos anteriores, que lo pueden ver, pero si no, el pan que ustedes quieran ponerle. Bueno, espero que les guste la receta y la disfruten como yo. Muy buena. Para esto ya cociné una berenjena, que depende de la cantidad de personas que sean, le ponen una o dos berenjenas. La cortan así en rodajas y después la cortan por la mitad y la cocinan al horno 15 minutos de cada lado con sal, pimienta y orégano. Cuando les queda así medio blandita, más o menos tienen un centímetro cada una. La sacan del horno y es algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es montar la lasaña, que es en una fuente, en un bowl, que lo puedan poner en el horno. Bueno, ponemos las berenjenas, así formando diferentes capas de pisos. Ahora le tiramos un poco de salsa de tomate. Y queso muzarella rallado. Ahora montamos la segunda capa. Con muzarella abundante, así queda bien rico. Ponemos un poquito más de sal. Y otro poquito más de pimienta. Y volvemos a hacer lo mismo, rallamos muzarella. Le ponemos la salsa de tomate. Y ponemos muzarella. Bueno, ahora que le pusimos bastante cantidad de muzarella, le vamos a agregar un poquito de albahaca, para darle un poquito más de sabor. Y un poquito de queso parmesano. Y ahora la última capa para cubrir todo, es este picadillo que yo hice acá con la procesadora. que es un poco de pan procesado con pesto, pimienta, sal y ajo. Y esto lo que va a hacer, es para que cuando se cocine quede como una crostita por arriba, que queda muy rico. Listo, ven como queda. Esto cuando lo cocinamos va a quedar en el horno, va a quedar una crostita muy rica. Esto solamente lo ponemos en el horno unos 15 minutos, porque ya está todo cocinado. Es solo para generar la crosta y que se derrita el queso. Bueno, recién lo saqué del horno, 15 minutos en el horno, para que se derrita bien el queso. Ahora lo dejamos enfriar un poquito y ya lo servimos. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue otro video de Pablo el Contador. Si les gustó, ya saben, me dejan el like. Se suscriben al canal para ver las próximas recetas. Y chau, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!